Pero sí, yo creo que ahora mismo todos los esfuerzos se deben enfocar en tratar de hacer prevención. Claro. Sumamente importante, antes de que nos veamos expuestos nuevamente a un brote, como ya en años pasados lo vivimos. Entonces, sumamente importante orientar a la población a hacer jornadas de cuidado, de control, de buen manejo, sobre todo el almacenamiento del agua y de buen manejo de los alimentos para evitar que hayan brotes, que después es peor. Incluso, obviamente, la parte de la vacuna ayuda. La implementación de estos esquemas sí ayuda muchísimo, pero hay que enfocarse de manera muy puntual en ver cómo evitamos que haya propagación de estas enfermedades antes de que sea muy tarde. Y, claro, también la población poner de su parte, o sea, ya hemos hablado de que tienen que tener un nivel de higiene y de conciencia bastante grande para evitar que hayan brotes. O sea, tiene que ser un trabajo en conjunto, tanto con la población como con las autoridades. Y la oyente, perdón, decía que si esta es una enfermedad de la pobreza, y bueno, probablemente hasta cierto punto sí.